Una guitarra, una canción, una velada, el fuego de unión. Todos unidos, bajo el cielo, en la noche, silenciosa y muy dentro de ti, un ideal. Una sonrisa, en hermandad, una mirada, palabras de amistad. Un camino recto, Dios a tu lado, con esperanza y libertad, y para seguir un ideal. Camina ya, hasta el mundo que tú debes mejorar, y ven conmigo a construir el nuevo sol. El sol que nos alumbrará, y ven conmigo a construir el nuevo sol. El sol que nos alumbrará. Un campamento, una reunión. Una patrulla, un solo corazón. Una yincana, fuego nocturno, llegó tu turno. De la velada, y compartir un ideal. Cordón en mano, para partir. Llegó la hora, de la verdad. Camina ya, hasta el siguiente, nos despedimos de nuestra mente. Todos sentimos este gran sueño, nuestro ideal. Camina ya, hasta el mundo que tú debes mejorar. Camina ya, hasta el mundo que tú debes mejorar, y ven conmigo a construir el nuevo sol. El sol que nos alumbrará, y ven conmigo a construir el nuevo sol. El sol que nos alumbrará, y ven conmigo a construir el nuevo sol. El sol que nos alumbrará, nos alumbrará, nos alumbrará. El sol que nos alumbrará, nos alumbrará, nos alumbrará… ¡Ah, ah, ah!